Con una reducción de casi el 50% en la prestación de servicios, las asociaciones de mariachis que aloja la capital michoacana avizoran un panorama crítico para la música regional, debido a que las nuevas generaciones ya no son difusores de este género musical, según Fernando Ramírez, que en la mitad de su vida se ha dedicado a mantener viva la tradición mexicana. La serenata es el servicio que más ha decaído, en bodas y cepelios se ha mantenido su trabajo, al igual que en los meses de mayor contratación, como mayo, septiembre y diciembre, por las festividades, sobre todo como el Día de la Madre o las fiestas patrias. No, ya no hay serenata señorita, ya es muy raro que una persona lleve a una serenata y antes no. Ante esta situación y con el fin de salvaguardar el folclor nacional, realizarán la vigésima edición del Festival del Mariachín Morelia, donde se presentan diversos eventos, en su mayoría gratuitos, que coadyuvan a la preservación de las costumbres, aseguró la secretaria de Turismo Municipal, Telma Quique Arrieta. Es un festival de la ciudad, como ya se dijo, de una tradición de muchos años, pero tenemos que hacer algo abierto al público nuevamente, esa era la intención, hacerlo con mariachis locales, también de Morelia, darles estos espacios. A partir del 29 de septiembre, las cinco asociaciones que hay en Morelia ofrecerán conciertos al aire libre, en esta ocasión se contará con la participación de mariachis invitados de Zacatecas y Guanajuato, y con ello se espera la presencia de 10.000 personas el día 30 de septiembre, durante la encendida de la Catedral en el Centro Histórico, en el marco de natalicio de José María Morelos y Pavón. Con imágenes de Juana Irrejón, Ariadna Naya, Noti Video.